qué tal amigos cómo están bueno muchas gracias por la invitación es para mí un honor poder estar con ustedes en esta modalidad ahora bueno virtual pero finalmente pues con la intención de compartir con ustedes algunos de los temas más importantes de la cardiología me han invitado a hablarles un poco de las miocardiopatías las miocardiopatías como tal pues como su nombre lo dice son enfermedades del miocardio y normalmente existen y se los voy a decir así súper súper fácil y súper rápido y súper claro para que no se enreden mucho dos grandes tipos de miocardiopatías la dilatada hay algunas otras pero ya veremos la dilatada por un lado y la hipertrófica como ustedes podrán recordar el sarcomero o la el sarcomero que es parte fundamental de la célula miocárdica que finalmente es conocido como cardiomiosito o miocardiosito en sus clases de las fases más tempranas de la universidad ustedes lo recordarán es la célula funcional del corazón gracias a su estructura a su arquitectura y a su forma geométrica en la cual se va disponiendo a lo largo del trayecto embriológico de la formación del corazón esto repercute y desemboca claramente en esta función contractil del corazón mientras más sarcómeras tiene una célula más contracción tiene y como podrán imaginarse pues existen patologías que desencadenan que esta geometría del corazón específicamente del ventrículo izquierdo bueno cambie su forma tanto para un lado como para el otro todos hemos oído claramente la palabra tiene el corazón grande un enfermo puede tener el corazón grande y esta es la famosa miocardiopatía dilatada habitualmente existen problemas de dilatación ventricular por problemas genéticos que pueden incluso ser como como ya sabrán hereditarios pero la mayor parte de las miocardiopatías dilatadas son secundarias a problemas mecánicos o problemas de presión ya sea extraventricular o propiamente intraventricular las causas más comunes de miocardiopatía dilatada son cardiopatías avanzadas estas cardiopatías que poco a poco van haciendo que de decir el ventrículo izquierdo el miocardio comience a elongarse y las fibras musculares que conforman al corazón se dilaten se vayan estirando de una manera en la cual la contracción se puede ir perdiendo recordar que hay dos grandes fenómenos que afectan la estructura ventricular una es la sobrecarga de presión y otra es la sobrecarga de volumen se podrán imaginar que si uno tiene una bomba y hacia adelante la expulsión de sangre por ejemplo del ventrículo izquierdo la presencia de una estrechez valvular como la estenosis aórtica generará un aumento de presiones pre estenóticas recuerden esto es muy fácil hay una cámara de expulsión y la sangre pasa a una cámara de salida la cámara de expulsión en este caso es el ventrículo izquierdo y la cámara de salida es la aorta entonces en medio de estas dos estructuras hay una válvula que es la válvula aórtica y su estrechez genera aumento de presión pre estenótico la diferencia de presiones que hay entre una cámara cardíaca y otra se llama gradiente este gradiente suele ser dependiendo de la estructura que de la cual ustedes estén hablando variable y estos números por arriba de lo esperado generan aumento de presión esta es la causa más común de miocardiopatías dilatadas pero la mayor parte de las veces esto comienza con una fase momentánea de hipertrofia esto lo iremos viendo más adelante pero las sobrecargas de volumen que son más comunes como por ejemplo las insuficiencias aórticas la insuficiencia mitral por ejemplo que desemboca en un crecimiento auricular izquierdo generan más rápidamente una dilatación ventricular la hipertensión arterial y todo lo que aumente el gradiente o la resistencia periférica va a ocasionar un intento de compensación por parte del ventrículo izquierdo o de las estructuras pre estenóticas y esto generará que está este mecanismo de compensación pase momentáneamente por la hipertrofia hablando de la miocardiopatía dilatada inicialmente para que cumplas tu criterios de tener una miocardiopatía dilatada tienes que tener aumento de los diámetros intracavitarios vamos a poner como ejemplo el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo puede medir su diámetro antero posterior más o menos unos 40 a 45 milímetros pero cuando esto empieza a aumentar contemplamos ya la palabra dilatación y esta dilatación es más a expensas de la cavidad mientras más se dilata un ventrículo izquierdo menos poder de bombeo tiene es directamente proporcional el tamaño a la caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo un ventrículo dilatado es un ventrículo débil es un ventrículo cuya fracción de acortamiento ha bajado cuya fracción de eyección ha bajado y esto tira obviamente el gasto cardíaco por eso aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y esto se va transmitiendo poco a poco hacia las cavidades retrógradas por ejemplo la aurícula izquierda y de ahí al lecho benocapilar pulmonar entonces no no puedes tú contemplar una miocardiopatía dilatada con función sistólica conservada casi nunca sucede a lo mejor pueden traslaparse en el tiempo de manera muy muy puntual pero los enfermos normalmente llegan al hospital con grandes sobrecargas de agua con grandes sobrecargas de volumen con hipertensión venocapilar y esto les da disnea con ortoomnea nos pueden acostar porque respiran muy mal y empiezan a hacer congestión venosa sobre todo si las presiones ya se transmiten al ventrículo derecho las miocardiopatías dilatadas suelen ser como ya les decía secundarias a una patología cardíaca la causa más común es la cardiopatía isquémica la cardiopatía isquémica los infartos la falta de sangre en las arterias coronarias va haciendo de manera paulatina un crecimiento ventricular y esto va generando la caída en la función sistólica del ventrículo izquierdo y el aumento de los diámetros intracavitarios por este lado por otro lado las valvulopatías son el número dos la son la causa de la segunda causa más común y la tercera causa más común son algunas infecciones como por ejemplo virales la miocarditis ahora está de moda el tema de kobe y durante las infecciones virales por ejemplo virus coxa que eco virus o algunos otros virus rino virus por ejemplo suelen dar en casos muy puntuales una miocardiopatía dilatada que puede desembocar en la muerte de manera súbita la persona era sana y de repente estos organismos las partículas virales van y se meten a las fibra miocárdica y entonces la destruyen la dilatan y el corazón se hace muy grande y esto es miocarditis algo hay alguna otra causa de miocarditis por ejemplo periparto algunas causas muy muy puntuales en mujeres que previamente eran sanas algunas otras miocarditis inmunológicas pueden dar también miocardiopatías dilatadas enferma de chagas por ejemplo protozoarios o unos parásitos pueden dilatar las cavidades cardíacas pero estas ya son mucho más comunes por el lado de la hipertrofia es no no es que por un lado exista la dilatación y por otro lado independiente las causas de hipertrofia sean diferentes muchas de las miocardiopatías dilatadas como dijimos al principio pueden pasar tempranamente por una fase pseudo compensadora o compensadora parcial que es la hipertrofia cualquier causa de sobrecarga de presión sin que tú le pongas el pie a una tubería una manguera hace que la bomba durante una temporada esté queriendo combatir esta presión y esto va haciendo poco a poco que la sobrecarga de presión aumente y de manera compensadora los sarcómeros se reproducen más las células se comienza a hipertrofiar y el ventrículo aumenta el número de miocardiositos por eso ustedes conocen y han escuchado la palabra hipertrofia la palabra hipertrofia no es otra cosa más que la adaptación geométrica el aumento de células de miocardio dentro de la misma pared ventricular y esto genera un grosor aumentado vean esto en este lado la miocardiopatía hipertrófica tiene una pared gorda una pared gruesa la miocardiopatía dilatada habitualmente tiene una pared delgada y una cavidad grande este corazón el corazón hipertrófico como vemos aquí en esta imagen este corazón hipertrófico es es grueso su función es normal este corazón que vemos aquí es un corazón grande dilatado con una función deprimida vean lo son corazones muy diferentes este es de tamaño normal parece un puño y está gordo grueso este corazón es delgado y perdón la palabra pero es bofo es un corazón que está relajado es un corazón que no tiene fuerza contractil la forma o la estructura de un corazón hipertrófico es la de un balón de fútbol americano la estructura de un corazón dilatado es la de una bolsa de papas fritas es totalmente diferente este es grande dilatado este es gordito pero concéntrico la hipertrofia suele ser un fenómeno que va de afuera hacia adentro va concéntrico la cavidad ventricular en este lado como vemos aquí está reducida y como vemos acá la cavidad ventricular está dilatada está muy amplia aquí hay un gran volumen aquí hay un poco volumen y la función sistólica está conservada aquí la función sistólica está deprimida aquí la función diastólica puede estar normal o puede estar un poco comprometida porque la cavidad ventricular se ha reducido dado el aumento del grosor de las paredes de la pared lateral de la pared septal del corazón se reduce la cavidad y de este lado al estar las paredes delgadas prácticamente toda la cavidad tiene mucho más volumen recuerden esto la presión telediastólica que está muy aumentada aquí también pero aquí está aumentada por volumen aquí está aumentada por presión espero que haya quedado claro está esta diferencia y quitando a un lado o quitando un poco este tema también hay algunas genopatías que pueden dar como consecuencia una miocardiopatía hipertrófica por ejemplo aquella que es conocida como miocardiopatía hipertrófica obstructiva y que suele ser genética como decíamos suele tener una mutación en un gen que hace que de manera irregular y habitualmente asimétrica los ventrículos izquierdos de estas personas que suelen ser jóvenes comiencen a tener una hipertrofia desmedida y con eso cambios geométricos que dan que afectan francamente la función contractil pero sobre todo la estructura geométrica del ventrículo y con ello pueden contemplarse obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo o se pueden contemplar insuficiencias mitrales por aumento de la presión por un fenómeno de movimiento anterior de la válvula septal que hace de la mitral que hace como una especie de fenómeno venturi y que al momento de que se expulsa la sangre del ventrículo izquierdo la válvula mitral en su cara anterior en su parte anterior en su valva anterior hace este fenómeno de chicoteo y esto genera una insuficiencia mitral secundaria a este fenómeno entonces suelen ser también causas genéticas y ya finalmente para terminar dejar un poco a un lado las que suelen ser mucho menos comunes yo me centraría en dos miocardiopatías una es la miocardiopatía no compactada del ventrículo derecho porque son súper raras son causas realmente muy poco comunes en la vida cotidiana yo en 20 años habré visto tres o cuatro casos de este tipo de miocardiopatías son realmente muy raras y son factores genéticos hereditarios habitualmente y son muy difíciles de diagnosticar porque a veces no se tiene claro cuál es su sustrato de origen por un lado y por otro una cosa que se llama miocardiopatía restrictiva que es la infiltración habitualmente se da por infiltración de proteínas como amiloide por ejemplo en el caso mieloma múltiplo algunas otras enfermedades infiltrativas sarcoidosis y algunas otras que dan invasión invasión del tejido miocárdico por parte de estas proteínas y estas proteínas hacen que el ventrículo se vuelva rígido entonces no hay una alteración franca de la geometría ventricular pero la contracción ventricular está limitada está limitada hacia adentro pero también la dilatación está limitada la disfunción diastólica predomina y es un ventrículo rígido que no le permite tener esta capacitancia de sangre en la telediástole y ese que se vuelva un ventrículo duro un corazón rígido y obviamente genere una falla cardíaca con función sistólica conservada en general estos son los tipos de miocardiopatías la mayor parte y mi consejo final es que ustedes se basen siempre en las probabilidades de causales de los de las patologías cardiovasculares recuerden que es muy fácil la cardiología solamente hay dos grandes fenómenos que pueden afectar la geometría ventricular una es la sobrecarga de presión y otra es la sobrecarga de volumen y si uno se encuentra un corazón hipertrófico busque siempre una sobrecarga de presión si se encuentra un ventrículo dilatado lo más normal lo más común es que haya pasado por una etapa inicial de hipertrofia pero finalmente a que acabe dando de sí y ustedes se estén topando ya en un con un cuadro bastante avanzado y que probablemente el único tratamiento que requiera sea un trasplante cardíaco obviamente van habiendo pasado pues por todos los tratamientos diuréticos y los típicos tratamientos de falla cardíaca que existen finalmente en el uso de terapias de estrategias diagnósticas para determinar qué tipo de miocardiopatía es la más común es el ecocardiograma está la cabecera del paciente los electrocardiogramas pueden ser normales sobre todo en casos de dilatación puede uno ver electros normales en hipertrofia es más poco común habitualmente si hay sobrecarga eléctrica el electro es bastante típico de un patrón muy muy largo un índice de zócolos muy grande con mucha sobrecarga ventricular ya sea derecha o izquierda pero la base la base es el ecocardiograma el diagnóstico se hace por ecocardiograma y en algún caso muy puntual en donde te queda duda de cuál es la etiología del problema que tienes que basar en estudios de imagen un poquito más sofisticada como la cardio resonancia que no está en todos los lugares hay capitales grandes ciudades que tienen equipos con una resonancia cardíaca dinámica pero esto suele ser bastante menos común pues muy bien queridos amigos les mando un fuerte abrazo gracias por la invitación estamos también mucho contrarreloj aquí en el trabajo cotidiano pero bueno ha sido un placer para mí cualquier cosa que necesiten de verdad con todo el gusto del mundo ya saben ahí están mis datos mi contacto en las redes sociales y todo lo demás para que si tienen alguna pregunta técnica académica o existencial me la hagan saber no pasa nada estoy a sus órdenes y un abrazo de verdad muchas gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación